Buena noticia becarios, ya hay fecha de pago del último depósito de este año 2023. Recuerda, a partir de enero estarás cobrando con aumento más de $7,500 pesos. El programa ya dio indicios de la fecha de pago. Como todos sabemos, la fecha oficial son los días 28 de cada mes. Y en el historial de la beca, al ingresar a su plataforma, les está apareciendo a los becarios el estatus de apoyo entregado con fecha 28 de diciembre del 2023. Entonces, esta es la fecha donde se espera, mejor dicho, el depósito. Así que mañana deberías tener tu pago en tu tarjeta. Incluso podría llegar desde el día de hoy por la tarde-noche. Recordemos que en ocasiones anteriores, en meses pasados, el depósito se reflejó unas horas antes. Esperemos que esta vez no haya retrasos como lo fue el mes pasado. En noviembre tardó más de 15 días en llegar el depósito. De todas formas, nosotros te mantendremos informados. De momento, el 28 de diciembre sería la fecha de la recepción del depósito. Recuerda, a partir de el primero de enero, sube la beca, aumenta, aumentó el salario mínimo. Por ende también el importe de la beca, ascendiendo a un total mensual recibido de $7,572 pesos mensuales. Muy buena noticia. Becarios, por favor, regálenos su manita arriba si les parece adecuado este aumento. Déjenos sus dudas, comentarios y no olviden que los mantendremos mejor informados. Si hay algún cambio, novedad sobre fechas de pago, evaluaciones, todo lo que deben saber becarios y tutores, nosotros se los estaremos informando a través de este su canal. Así que los invitamos a que nos sigan. Suscríbanse, es totalmente gratis. Debajo del video encuentran el botón. Por ahora me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.